Hola, ¿te gusta mi abrigo? Como ves, ha quedado muy bonito. Pues no te lo pierdas porque te voy a enseñar a hacerlo en un segundo. Mira. No te vayas que te siento. Bueno, aquí tenemos las telas que vamos a usar para el abrigo. Mira, yo he comprado esta tela guatada. Como veis, aquí es como si fuese una nora, un tejido así que imita, como si fuese una polipiel o algo. Bueno, pues y va aquí con guata, ¿veis? Va guatada y ya lleva su forro. Por tanto, yo este abrigo lo voy a hacer muy sencillo. No tengo que cortar el forro, no voy a coser forro y me va a dar mucho menos trabajo. Así que vamos a hacer los patrones específicamente por este tipo de tejido que no hay que cortar el forro. Si no, ya os marcaría cómo tenemos que hacerlo. En otro abrigo esta vez lo estoy haciendo muy facilito. Mira, y le voy a poner este pelo artificial. Como veis, es un pelo de fantasía, no imita a ningún animal. Son los pelos fantasía que se están llevando ahora. Bueno, pues mirad, qué combinación más bonita y nos va a quedar sencillísimo y además muy sencillo de confeccionar. Ya el patrón del vestido básico trasero. Y vamos a empezar con la transformación para hacer el abrigo. Mira, ya he medido con mi cinta, esto ya lo he hecho, he metido un centímetro más el cuello. O sea que el cuello lo he dibujado con el resultado que me daba, uno menos, un centímetro menos. Y ahora con mi cinta he cogido, he doblado a la mitad, he marcado y he hecho esta línea recta hasta aquí, hasta la pinza. Bueno, ahora vamos a empezar con las holguras del abrigo. Para que me pueda entrar bien, sin ningún problema, hay que tener en cuenta lo que me voy a poner debajo y qué tipo de abrigo necesito. Como yo no voy a llevar prendas de lana ni prendas gruesas, no voy a dar una excesiva holgura. También digo que no hay que bajar mucho la sisa porque luego es muy incómodo para vestir, para levantar el brazo. O sea que aunque vaya a llevar prendas gruesas, no baje nunca la sisa más de un centímetro y medio. Yo voy a bajar un centímetro. Bajaré mi sisa aquí, un centímetro. Y le voy a dar de holgura a mi abrigo otro centímetro. Será un centímetro en la parte delantera y otro en la parte trasera. Estamos hablando que yo tendré dos centímetros de holgura a cada lado. Serán cuatro centímetros. Es suficiente para poder ir vestida y no ir incómoda. Ahora, como ha llegado aquí, pues mira, voy a traer mi sisa hasta aquí. Esto es muy sencillo. He traído mi sisa ahí y ahora voy a marcar aquí un centímetro en el contorno, en todo el lateral. Y voy a bajar hasta abajo, hasta todo el lateral de mi abrigo. Yo voy a ir marcando un centímetro y voy a hacer un centímetro más afuera mi patrón. Bueno, estamos con el patrón delantero del abrigo. Pues ya tenemos aquí nuestro patrón básico, normal, hecho. Ahora vamos a empezar con la holgura del patrón. Mira, para la holgura del patrón delantero vamos a hacer lo mismo. Voy a bajar un centímetro de la sisa hacia abajo y lo bajo a partir de la pinza. Voy a bajar, vamos a imaginar que esto en vez de estar inclinado está recto. Y ahí bajamos un centímetro. Y ahora hacemos un centímetro hacia adelante. Bien, ahí. Pues la sisa la tenemos que traer aquí. Aquí. Esto cuando esté cortado os lo voy a arreglar para que veáis cómo arreglo, cómo hacemos la sisa. Pero empezará aquí. Bueno, ahora voy a ir midiendo todo el contorno un centímetro. Porque vamos a dar un centímetro de holgura. Yo iré midiendo todo esto un centímetro de holgura para mi abrigo. Y este será mi patrón. Como hemos dicho, un centímetro de delante y otro detrás serán dos centímetros de holgura. Ahora nos venimos aquí al hombro. La cinta, como hemos hecho en tantas ocasiones, la doblamos, marcamos la mitad. Y vamos a traer una línea recta aquí a la pinza. ¿Veis? Como veis la pinza de mi patrón delantero básico de vestido. Y lo he traído ahí. Bueno, ahora vamos con la transformación del cuello. Ya lo había metido un centímetro el cuello hacia adentro, con lo cual ya está dibujado un centímetro aquí metido hacia adentro. Aquí está dibujado mi cuello delantero. Y yo lo voy a bajar unos 5 centímetros. Esto os lo dejo a vuestra elección. Yo lo voy a hacer así. Si lo queréis más bajo, queréis traer el cuello aquí a la vuelta de Tórax, a ver. Si queréis traer aquí a la vuelta de Tórax, pues tenéis que hacer aquí una línea recta y traer vuestro cuello aquí. Esto lo vais a hacer vosotras según os vaya. Bueno, mirad qué fácil es ahora recortar la pinza. Nos ha quedado aquí este cuadrito. Pues mirad, yo traigo la pinza como si estuviese cerrada. Y ahora voy a recortar mi patrón. Ya verás que es fácil. Para que no quede exacto, lo tenemos que hacer así. Llego aquí y ahora sencillamente voy a redondear la sisa. El cuello. Aquí tenemos el patrón trasero del vestido. Y como veis, mira, me he venido aquí a la mitad de la sisa y he bajado un centímetro y medio de la vuelta de Tórax para redondear y darle forma a mi cuello, a la parte trasera. Aquí la tela irá doble. Aquí irá doblada para que me salga el cuello completo. Y a la parte delantera, vamos a dibujar ahora el de la parte delantera. Mira, voy a dejar 5 centímetros aquí de tela de pelo, con lo cual el cuello irá hasta abajo. Lo voy a traer aquí a la cintura. Marco 5 centímetros del canto. Lo voy a quitar este para que lo vean mejor. Así, aquí 5 centímetros. Y ahora lo voy a traer de la sisa. Voy a hacer un dibujito hacia abajo, miren. Me vengo por aquí, por el centro del pecho. Este será mi cuello. Delantero. Para darle forma. Bueno, ahora voy a bajar porque voy a hacerlo hasta abajo, hasta el dobladillo. 5 centímetros. Aquí una raya recta. Para no liarme, pues como ahora, voy a tener que... Podemos hacer dos cosas. Hay que desglosar el patrón para cortar el abrigo. Entonces me puede surgir que a la hora de abrirlo se me quede y luego me cueste trabajo sacar el cuello. Así que lo que voy a hacer es que voy a poner un papel encima y lo voy a calcar. Voy a calcar esta pieza del cuello, que es la que voy a cortar con el pelo artificial. Y ya así podré cortar el abrigo sin ningún problema, sin tener miedo de que no me quede bien esta pieza. Y ya así podré cortar el abrigo sin ningún problema, sin tener miedo de que no me quede bien esta pieza. Y ya así podré cortar el abrigo sin ningún problema, sin tener miedo de que no me quede bien esta pieza. Y ya así podré cortar el abrigo sin ningún problema, sin tener miedo de que no me quede bien esta pieza. Y ya así podré cortar el abrigo sin ningún problema, sin tener miedo de que no me quede bien esta pieza. Aquí tenemos el patrón básico de manga Como veis es bastante más ancha que otras mangas que he hecho Bueno, me he medido el contorno de mi brazo más 8 centímetros más Para que tenga mi brazo bastante holgura y vaya ancho Pero tampoco demasiado porque va dentro del modelo que he elegido para el abrigo Con lo cual la manga es una manga que tampoco es demasiado ancha Le he puesto lo que mide mi brazo de contorno y le he puesto 8 centímetros más Para poder hacer el básico de manga La muñeca también es más ancha Para saber cómo voy a querer mi muñeca para el abrigo Pues mira, yo me mido dejando una holgura Yo hago así, meto 4 dedos Aquí en la cinta, 3, depende cómo la vayas a querer De ancha Y así miro la forma, cómo voy a querer mi manga Yo he metido 4 dedos He metido 4 dedos Me ha dado 25 centímetros para tener mi manga de abrigo con bastante holgura Y que vaya una manga cómoda Bueno, pues esta es la anchura de mi puño Con el brazo he hecho lo mismo y me ha resultado 8 centímetros Me has metido 4 dedos Y ahí ves exactamente cuál es el contorno de tu manga Bueno, pues ya tenemos el patrón hecho Y vamos a hacer, este es el básico Vamos con el de la cinta Marcamos una flechita hacia abajo Que nos va a decir que esta es exactamente la mitad de la manga Y esta es la sisa trasera Así que voy a hacer una T invertida Este es mi lado de la manga trasero Y ahora vamos a cortar la sisa del delantero Ya has visto cómo la he recortado Ahora vamos a recortar esta Bien, ahora ya tenemos la parte de la sisa delantera Vamos a trabajar con la parte trasera para nuestro abrigo Vamos a hacer aquí una línea Y ahora vamos a medir la mitad De la manga Estamos haciendo la manga para el abrigo Voy a medir aquí la mitad Bueno, pues ahora tengo que hacer una línea recta Vamos Aquí Bueno, ya tenemos la manga cortada Para nuestro abrigo Si fuese una chaqueta Y quisiésemos aquí ponerle unos botones Pues aquí tendríamos que dibujar el bebedero O en un abrigo Hay abrigos que también se le ponen ahí botones Pues ahí irá la parte del bebedero Bueno, ya sabemos que esta es nuestra parte trasera de la manga Y mi manga va a llevar esta costurita Para que me siente bien Y me quede bonita Bueno, hemos visto que en el patrón De la parte del vestido Donde va el talle del abrigo Hemos bajado un centímetro de la sisa Así que a la hora de hacer la manga Mi patrón de manga Si mi sisa son 20 centímetros Lo he hecho como si midiera 21 Este detalle se me había olvidado comentarlo Todo lo demás igual Y aquí no había marcado la parte donde va el pelo Así que a 10 centímetros del dobladillo hacia arriba Todo esto será de pelo Esto ha sido esta costura ya de la manga He unido las mangas He unido los laterales delanteros y traseros Ya están cosidas las piezas de la delantera Las delanteras y las traseras Como veis aquí tengo y la manga Todo este trabajo ya lo tengo hecho Bueno, pues todo esto lo tenéis que ir haciendo Vamos cosiendo las piezas Uniéndolas todas Como habéis visto Y aquí tenemos las faldas Ya he cosido todas las partes de las faldas Aquí tenemos las dos partes porque lleva costuritas No sé si se apreció bien con tanto perpunte de la tela Pero lleva una costurita aquí en el centro Las pinzas y aquí tenemos las dos partes delanteras Como veis la tela Esto lo quería enseñar porque como veis la tela Como va con guata Y este tejido, esto no se puede planchar Porque es como si fuese plástico Pues no le podemos meter la plancha Entonces, porque es como si fuese una norad Bueno, pues para que no me quede la costura así fea Y me quede así Que no se vea nada ni por dentro ni por fuera Y que me quede mi chaqueta perfecta Te voy a decir como se hace Mira, vamos a ir abriendo todas las Separando todos estos perpuntes Para ir quitando y abriendo todo Y me voy a quedar solo con el forro Vamos a hacer como se hace Con las costuras vaqueras Como veis, voy a abrir en los dos laterales Me voy a ayudar con los perpuntes Si alguno no puedo quitar Pues me estoy ayudando con el punzón De los... Uy, este es el tapón, perdón Con el punzón del ojal De cortar el ojal Bueno, pues una vez que ya abro todo Esto es muy facilito Voy a ir haciéndolo Voy a ir quitando Por ejemplo aquí Este perpunte Pues tengo que ir descosiéndolo Para poder quitar la guata Bueno, pues voy a ir separado El forro de la guata Y la tela principal Todo esto siempre después de haberlo puesto ya de prueba Ya lo había puesto de prueba Ya me quedaba bien Y entonces he empezado con la confección Bueno, pues mira Esto como no se me va a ir el perpunte Pues yo voy recortando Y quitando esto Dejo como ahí unos milímetros Unos tres milímetros Tres, cuatro Ahí, ¿eh? Aquí no lo rapo, ¿eh? Dejo ahí unos milímetros Y ahora voy a hacer la costurita Igual que hacemos con la vaquera No exactamente igual Pero mirad Hago así Voy a doblar Y paso mi hirva Yo es que Lo hago de encima de la mesa Me sujeto bien Y aquí pues Bueno, me cuesta un poquito Para que lo veáis Pero mirad Aquí está ¿Eh? Vamos haciendo esto Y vamos pasando aquí el hirván Lo vamos a hacer por toda la costura Y vamos a pasar el perpunte Y se nos quedan estas costuras perfectas Donde no se nos va a ver nada ¿Eh? Ni por delante Ni por delante Bueno, una vez cosido Todos los perpuntes de la falda Todos los perpuntes O los perpuntes de las piezas del talle Ahora vamos a coser los hombros Como veis Esto está libre Bueno, pues vamos a poner el perpunte del hombro Lo vamos a hacer exactamente igual Y luego coseremos cada manga en su sitio La manga la voy a poner con mi perpunte así abierto Porque si hacemos esto Es mucho más fácil de coser Y todos los recovecos de la manga Me van a quedar perfectos Y a la hora de ponerla, de vestir Va a sentar mejor Esto es importante Si la cosemos en este orden Que yo sé que muchas veces las coséis Todas las costuras Y luego ponéis la manga en redondo Bueno, pues te dificulta a la máquina Y te puede no quedar igual de bien Que si la haces como estamos hablando Se cosen los dos hombros Arreglamos los perpuntes Igual que hemos hecho con estas costuritas Con estas Como veis Lleva, no sé si lo podéis observar bien Pero lleva aquí como casi un centímetro Espero que te haya servido de ayuda El tutorial Que te ayude a confeccionar tu propio abrigo Y si te quedan dudas Después de haber visto el tutorial Me deja un comentario O en la página que administro en mi Facebook Hecho a mano diseños a mano shop También te puedes poner en contacto conmigo Para resolver todas tus dudas Y poder guiarte sin ningún problema Bueno, pues mirad Con la tela que me ha sobrado Me he confeccionado este bolsito Tan mono a juego No te pierdas el siguiente tutorial Gracias por seguirme Y mucho beso Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!